¿Cómo la familia responde a la incorporación creciente de la mujer en el mercado de trabajo, a la extensión de la jornada laboral, al menor tiempo compartido, al acceso de las nuevas generaciones a oportunidades educativas que sus padres no tuvieron, al acceso a las nuevas tecnologías? Es decir, ¿cómo la familia de alguna manera se adapta e integra todos estos elementos novedosos? Una cosa que me parece interesante destacar es que esta situación de cambios, esta situación de pérdida, estos problemas de estabilidad, estos problemas de integración familiar que todos de alguna manera visualizamos y nos preocupan, no han llevado a que las nuevas generaciones hayan dejado de percibir a la familia como un elemento central en sus vidas. Esto se ha podido constatar en estudios recientes, en el estudio sobre los valores de los uruguayos que hizo el programa de educación en valores de la Universidad Católica hace unos pocos años atrás, se constataba que cuando se le pregunta a los uruguayos qué importancia tienen para su vida, dimensiones tales como la familia, el trabajo, los amigos, el tiempo libre, la religión, la política, el 98.7% ubicó en primer lugar a la familia. O sea, en definitiva, sigue teniendo un rol para las personas y cuando hicimos algunos estudios también últimamente aquí en la universidad, más focalizados en los jóvenes, esto aparece también con mucha fuerza, ¿verdad? O sea, que el tema de la familia como un elemento fundamental en su vida sigue siendo una constatación. Ahora bien, decimos entonces, la familia ha cambiado, ha cambiado en algunos aspectos perdiendo elementos fundamentales de su estabilidad y de su constitución, está teniendo que adaptarse a un conjunto de situaciones nuevas y esos cambios afectan, decía Figueira en aquel momento, a la cohesión social. Los últimos estudios que se han hecho sobre los temas de integración social y equidad, es decir, uno de ellos, un estudio de Naciones Unidas sobre el desarrollo humano que se llama Construyendo el futuro, rompiendo la transmisión intergeneracional de la pobreza, que me parece un tema bien interesante, ponen el foco en analizar que todos los esfuerzos que se han hecho en materia de redistribución de recursos en los distintos países, etc., han tenido, en algunos casos más, en algunos otros menos, efectos en el tema de la pobreza. O sea, hay sociedades, hay países, en el caso concreto del Uruguay, podemos mencionar, en los cuales esos fenómenos de redistribución han llevado a una disminución, digamos, de los niveles de pobreza. Pero esto no ha significado igualmente mejoras, igualmente sustantivas, en términos de la igualdad social, en términos de la equidad social. Y esto ha llevado a que se empiecen a plantear preguntas, bueno, ¿por qué no se logra romper esa desigualdad? Y empiezan a surgir otro tipo de aportes para comprender, digamos, los fenómenos sociales, como por ejemplo la perspectiva de Amartya Sen, para entender un poco este tema de la desigualdad, que plantea el enfoque del desarrollo humano concebido como la expansión de la libertad y el conjunto de opciones, de posibilidades de ser y hacer disponibles para un individuo, ¿verdad? Entonces, allí se afirma, importan las oportunidades y el acceso a bienes y servicios, pero también importa fundamentalmente el proceso mediante el cual los individuos son sujetos activos de su propio desarrollo, incidiendo responsablemente sobre sus vidas y su entorno inmediato. Entonces, las políticas que puedan llevarse adelante para lograr una mejora de la calidad de vida no basta con que impliquen proporcionar el acceso a bienes, el acceso a servicios, sino que igualmente tienen que generar un tipo de vínculo y de proceso personal que permita a esa persona desarrollar sus capacidades y ser capaz de ser agente protagónico de su propia vida. ¿Y cómo logramos eso? Es la pregunta. Y es la pregunta que hoy las políticas sociales no están dando respuesta. O sea, ¿cómo se logra esa transformación? No alcanza con políticas redistributivas. Si nosotros miramos desde otro ángulo, lo que hoy se está planteando cuando se habla del tema de la educación y la educación por competencias, y se dice, bueno, es muy importante lo que la persona aprende en su etapa de formación, pero dado el cambio tan rápido del conocimiento, en realidad lo más importante es que una persona aprenda a aprender y que siga aprendiendo a lo largo de toda su vida. Pero hay ciertas cosas que sí son fundamentales en la formación de esa persona, que tienen que ver con su capacidad de aprender a resolver problemas, de trabajar con otros, de ser tolerante, de poder compartir, de trabajar en equipos, de asumir responsabilidad. Y eso, ¿cómo se forma? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿En dónde las personas, esos ciudadanos del siglo XXI, que queremos que sean capaces de construir una sociedad más igualitaria y que puedan desarrollar estas capacidades para insertarse adecuadamente en las necesidades, digamos, para desarrollar los recursos que la sociedad necesita? ¿Dónde se forman esas características que tienen mucho que ver con condiciones y, digamos, incapacidades a nivel personal? Creo que todos responderíamos, en primer lugar, en la familia. En segundo lugar, en el centro educativo. Pero si entre la familia y el centro educativo no hay una perspectiva común y articulada, la posibilidad de lograr ese resultado formativo que estamos buscando, el desarrollo integral de esa persona con esas capacidades, con esas capacidades de desarrollar su propio proyecto de vida y ayudar a otros a crecer de esa misma manera, se vuelve muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La familia es, por un lado, el elemento fundamental que nos da la fortaleza para pensar en la construcción de ese ciudadano del siglo XXI, pero también es el punto principal de vulnerabilidad. Porque si la familia, en lugar de un ámbito de protección, es un ámbito de violencia, es un ámbito de desamparo, es un ámbito de soledad, es muy difícil recomponer eso, por ejemplo, desde el sistema educativo. Y eso lo estamos viendo hoy claramente en las escuelas, en los liceos, ¿no es cierto? Entonces, el rol de la familia pasa a ser absolutamente esencial en la construcción de ese ciudadano que la sociedad del futuro necesita, digamos, ¿verdad? Para lo que de alguna forma se está proponiendo, digamos, como objetivos de desarrollo y de crecimiento personal, individual, colectivo. Yo creo que si todos nosotros hacemos el ejercicio de mirar un poco nuestra vida personal, nuestra peripecia familiar, porque es muy difícil no hacerlo cuando uno está hablando de estos temas, ¿no? Los invito un poco a hacerlo. Y yo decía, bueno, si yo miro hacia atrás en mi familia de origen y en la familia que hemos construido con mi esposo, y tuviera que decir algunas cosas que mirando así como que se me destacan o me llaman la atención, hay claros oscuros, hay luces y sombras como en toda construcción humana, pero si tuviera que decir algo respecto a las fortalezas, yo diría, bueno, por ejemplo, la fortaleza que hoy encontramos en familias que están dispersas por el mundo, porque esto es una realidad del mundo contemporáneo, ¿no? Familias dispersas por el mundo en las cuales ese cemento del que nos hablaba Filinaida no se diluye. O sea, sigue tan fuerte como antes a pesar de la distancia y a pesar del tiempo. Y uno tiene la vivencia de que en el momento que cualquiera de los miembros de esa familia tiene un problema o necesita a alguien, basta mandar un mail, hacer una llamada telefónica, poner una cosa en Facebook y el conjunto del grupo familiar está allí. O sea, es como... y cuando hay un encuentro, ya sea personal o virtual, es como que se reactiva todo ese vínculo y esa fuerza que no se ha perdido por la distancia o por el tiempo. Eso es una característica de la sociedad moderna, era medio impensable tiempo atrás.